Música Donde una pared en pie brindados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Donde una leyenda que decía Escapemos de esta vida Vive Cheiro Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Vimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que hundiste el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce mena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Y te seguí los pasos Y te seguí los pasos Desde en madrugada Estabas tan desesperada Creo que querías cambiar Y como nadie vino a abrir la puerta Te diste media vuelta Diciendo Dios aquí no está Y me alejé de ti Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce mena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Y me alejé de ti Gracias